Bueno, va a haber un congreso de Filosofía de León. La Facultad de Filosofía de León está ya trabajando a todo vapor, lo cual es gratificante, sin duda, y una buena noticia. Están con nosotros tres de sus directivos, Ismael Carballo, quien es el director de la Facultad, y gracias por estar acá. Hola, Hernando. Rubén Capdevil, jefe de estudios, e Iñigo Ongay, quien es el jefe de investigación. Hola, bueno. Bueno, pues un gusto tenerlos acá, que se den tiempo de venir a platicar, que bajen del Olimpo a platicar con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, Hernando. Nos entrevistamos hace como en agosto, ¿no? Cuando arrancabas, hace seis meses. Cuando arrancábamos el proyecto. Venimos aquí a plantear la proyección y el alcance de la Facultad de Filosofía. Estábamos en ese momento, me parece, ya con la licenciatura arrancada, y estábamos anunciando, a eso vinimos también los diplomados, que también ya arrancaron un diplomado en... ¿Con qué resultados está la gente interesada en filosofía? Sí, 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 sin duda. Tenemos un total de 25 alumnos, más o menos, con licenciatura y diplomados. Además han tratado de hacerlos con asuntos que pueden interesar a cualquier persona. Desde luego es que no hay razón para que no sea así, ¿verdad? La filosofía está involucrada con la política, con la vida de la ciudad, y no es que estemos en el Olimpo, estamos en la tierra. Eso es una ironía mala, por supuesto. Y ahora pues arrancamos el segundo semestre de actividades con nuestro primer congreso de filosofía, con la que ya, digámoslo así, alcanzamos altura de crucero, ya estamos trabajando. También hicimos, no, eso recordártelo también, durante el primer semestre establecimos un esquema de conferencias magistrales mensuales, realizamos cuatro, y tertulias quincenales, también con el propósito de situar a la facultad como el centro intelectual más importante de León, donde se convoca la crítica, la discusión y la libre, ¿verdad?, la libre confrontación de ideas. Y como te digo, arrancamos este segundo semestre con nuestro primer congreso de filosofía, recuperamos la figura, por una razón histórica, de Meteo Valverte Tellez, obispo de León, primer historiador de la filosofía en México, de modo tal que convocamos al congreso de filosofía... No voy a ser muy escolástico. Con ese nombre espero que no vaya a ser muy escolástico. Bueno, no tenemos ningún problema con la escolástica, ni con la escolástica, ni con el marxismo, ni con el tomismo, ni con el marxismo. Entonces, el rótulo del congreso es, Meteo Valverte Tellez y las tareas actuales de la filosofía en México, no es un congreso en el que tengamos que alinearnos con la línea de Valverte. Claro, es una entidad histórica, ¿no? Claro, es anclarlo históricamente en la Ciudad de León, pero vamos a hablar de escolástica, marxismo, positivismo, filosofía analítica, animalismo, habrá una mesa muy interesante, muy interesante, en donde participará el doctor Ongay, que de hecho se desplaza desde Bilbao para León, para Chalander aquí. Cuando vinimos no estaba todavía Íñigo, ahora está con los... Estaba a punto de llegar. Estaba a punto de llegar. Yo llegué en septiembre y creo que el primer programa lo grabaron ustedes, a veces en agosto, todavía no estaba, pero en fin... Semanas después llegó Íñigo. Me quedaban dos semanas. Ya estaba fortaleciendo la planta, entonces... Esto es, sí, sí, sí. De maestros. Íñigo coordina el Congreso, él es el coordinador del Congreso. Sí, así es. Enfocado en alguna problemática en particular o muy abierto, muy... No, bueno, vamos a ver, tal y como... Bueno, la filosofía es algo que se puede entender como ha sabido de muchas maneras, pero tal y como la entendemos nosotros, justamente, y en esto quería también entroncar con lo que decía Ismael Carvallo acerca de estar uno en el Olimpo, y lo que decía usted acerca de que son temáticas que pueden interesar a cualquiera, creemos nosotros, o creo, vamos, en particular, yo creo, evidente que la filosofía no es, por su propia naturaleza, un asunto que interese solo a especialistas, es decir, no hay tal cosa como especialistas en filosofía, no puede haberlas. Y esto quizás sea la diferencia más notable entre la filosofía y otras disciplinas científicas o tecnológicas, si las hay, quiero decir, que un Congreso de Matemáticos, aunque cubra temas objetivamente muy interesantes, en principio solo interesa profesionalmente a aquellos que sean matemáticos, pero en el caso de la filosofía esto no es así. O de ingeniería, por ejemplo. O de ingeniería lo mismo, o de lo que fuese, ¿verdad? ¿El filósofo puede ser un método en todo? Tiene que serlo, necesariamente, porque los temas propios de la filosofía son temas que necesariamente conciernen al común, y entonces yo creo que el listado de problemáticas de los que nos vamos a ocupar en este Congreso, pues dan buena cuenta también de esta circunstancia, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta que una finalidad absoluta de la filosofía es tratar de entender las cosas, y que hoy en México y en el mundo estamos no entendiendo nada de muchas cosas, creo que aquí podríamos hacer un, no sé, un match interesante, ¿no? No, claro que sí. Yo quisiera que recordásemos que la filosofía pone orden en todo lo que vemos, y tú tienes toda la razón, la política es un caos, la policía es un caos, lo acabamos de ver, la sociedad está en una situación muy complicada también, la economía es un verdadero caos, Donald Trump llega a la presidencia en Estados Unidos, y lo que se avizora también es un caos para México, y entonces... Para el mundo, te diría. Para el mundo. Hoy China se quejó de eso, en la voz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, la filosofía lo que hace en todas las épocas es poner orden en las cosas, ¿sí? Pone un orden en la ética, en el gobierno, la filosofía política, pone orden en los estados, todos los grandes pensadores siempre han tenido ideas globales, pero son ideas que ordenan el mundo. Los grandes países primermundistas son grandes países con grandes filósofos, en México todavía no tenemos eso, y nos cuesta mucho trabajo encontrar un orden económico, político, social en México, si no tenemos una mente que esté educada filosóficamente. La filosofía pone orden en las cosas, y yo sí creo que lo único que necesitamos en este país es que haya orden en todo, en la iglesia, en las familias, en los gobiernos, en la policía, obviamente. Yo ahí tengo mis dudas, sí. Porque a veces hacer preguntas es disolvente, ¿no? Y destruye ciertos órdenes, pero adelante. Yo tendría una matización que hacer a este planteamiento con el que estoy en general de acuerdo, que ha hecho Rubén Capdevil, y es la siguiente matización quizás, me ocurre enfocarlo de esta manera, que es verdad que la filosofía pone orden, o impone orden en las ideas, porque la filosofía consiste en la propia organización de las ideas. Ahora bien, por su propia naturaleza también disciplinar, no hay una filosofía sino muchas, lo cual quiere decir que hay muchos órdenes distintos de las ideas, y esos órdenes están confrontados. Y acaso, parte del nervio medular de la filosofía, desde su misma constitución, en la Academia de Platón, por ejemplo, sería la confrontación de esos órdenes distintos, ¿verdad? La confrontación se dice dialógica, pero en el fondo este diálogo es polémico, claro, evidentemente. Pero civilizado. Sí, civilizado, porque la propia civitas es el origen de la filosofía, ¿verdad? La filosofía está implanta en la ciudad. La falta de civilidad ocurre cuando no estás haciendo las preguntas correctas, y creo que la filosofía es lo que te permite hacer la pregunta correcta. Nada garantiza las respuestas, creo yo, pero hacer la pregunta correcta es en principio muy importante. De hecho, como estamos poniendo el cartel, tanto por la selección de fotografías que elegimos, ¿verdad? Son distintas referencias de la manera en la que se ha implantado la filosofía. O las distintas sistemas filosóficas en México, desde Vasconcelos, Justo Sierra, Marx, Gustavo Bueno, Elidio Ortari, Lukács, ¿verdad? Gaos, Salmerón, que es el orteguismo en México, hasta José Gaos también, Antonio Caso, el propio Gramsci, y discusiones en... ¿Y vienen filósofos de otras partes? ¿Vienen filósofos de otras universidades a hablar del tema? Tenemos tres conferencias magistrales, Pablo Láceo Briones, de la Universidad Iberoamericana, Víctor Muñoz, Víctorico Muñoz Rosales, del ITAM, y Gustavo Bueno Sánchez, de la Universidad Oviedo, que es el que dará la conferencia magistral de clausura, con el título del Congreso, Emetero Verde Telles y las Trenas Actuales de la Filosofía. Después tendremos mesas sobre filosofía y política, hay una mesa de unos colegas de la UNAM que, recordando, Balthusser quisieron titular para leer a México, recordando, para leer a la capital de Balthusser, también sobre cuestiones de política... Para leer a México. A México, exactamente. Pero van a hablar sobre filosofía política del siglo XIX. Bueno, que no está mal, porque muchos de nuestros males y fortalezas se originan ahí, ¿no? Claro, claro. Y quizás más en la colonia, pero hay que entenderlo, ¿no? Sí. Hay una mesa de discusión sobre animalismo en la que intervendrá Íñigo Ngay y Ernesto Castro, de la Universidad Complutense. Platícame un poco más de eso, me parece. Bueno, el animalismo, quiere decir, la tendencia, aunque es una tendencia, no es una, sino muchas, muy heteróclidas, además, entre sí, a considerar a los animales no humanos como sujetos de derechos o de consideración ética, moral o política, lo que fuese verdad, que es una tendencia que ya, bueno, nos acompaña desde el siglo XIX y XVIII. Tampoco es exactamente nueva. Es nueva en relación, pues, con la escala en la que se mueven las temáticas filosóficas, eso, por supuesto. Pero no es, quiere decir que no es de hoy. Sin embargo, lo que sí es de hoy o de un siglo es el incremento enorme, ¿verdad?, de estas direcciones. Y la importancia cada vez mayor y más extendida en nuestra sociedad hasta el punto, pues, que hace ya veintitantos años, en el año 1992, ¿verdad?, se presentó el proyecto Gran Simio. Y aún antes, pues, la declaración de los derechos de los animales por la UNESCO y la ONU, etcétera. Y entonces, pues, estos asuntos que a mí siempre me han preocupado y me han importado hasta el punto que son, pues, la materia, por ejemplo, de mi tesis doctoral hace un tiempo, ¿verdad?, hace diez años ahora, pues, va a estar en esta mesa de discusión en la que yo, pues, conversaré sobre estas temáticas con Ernesto Castro, un profesor también de filosofía de Madrid que se desplaza a México para esto. Y, bueno, para esto y para otras cosas, en fin, va a hablar en diferentes instituciones, etcétera. Y entonces, pues, esta es una mesa que es particularmente interesante, creo yo. Pero, bueno, no... Para los que le interesan, es martes 24, 7.30 de la noche. Yo creo que... No más interesante, quizás, que otras mesas que pueda también haber. Creo que será bueno conocer el programa completo. Debe estar en Internet. ¿Hay alguna página donde se puede consultar? Sí, la página es www.ffleon.com.mx Facultad de Filosofía FFLeon.com.mx .com.mx ¿Tienes en Facebook algo también? Sí, también está ahí, en la página de la Facultad de Filosofía de León. Van a hacer las sesiones en la biblioteca del Instituto Oviedo, que está en Cofradía 202, Colén el Palote, en León, Guanajuato. Ahí, viendo al Parque Metropolitano de León. Sí, en frente al Parque Metropolitano. Y, bueno, horarios despertinos, cómodos para la gente que trabaja también. Sí, bueno, el Congreso, la sesión inaugural es el lunes 23 a las 9.30 de la mañana. Habrá una primera conferencia magistral. Y después, durante la tarde de 4 a 9.30, siempre lunes, martes y miércoles, de 4 a 9.30 serán todas las sesiones. Consulten las mesas para que puedan asistir a lo que les interese. Importante, entrada gratuita, salvo. Entrada gratuita. Quienes desentren a la constancia de participación tienen que dar 400 pesos, es el costo. Pero la entrada es gratuita, público en general. En el interés del conocimiento libre, bueno, pues, porque saldrá más barato. Es el propósito. Bueno, aparte de esto, esto es a partir del lunes 23 de enero. Ya, muy pronto. Hay que reservar. Si hay mucha demanda, ¿qué pasa? ¿El cupo cómo es? ¿Hay alumnos que seguramente vendrán de escuelas de filosofía de cerca? Sí, están convocadas. Bueno, tendríamos una... La biblioteca tiene un espacio más o menos para 70 personas. Entonces, yo creo que va a haber suficiente espacio. Así que, bueno, simplemente... ¿No crees que haya más gente que le interese la filosofía? El ideal es que sea barrado, ¿verdad? Que no quepa nadie, ¿verdad? Pero, bueno, estamos convocándolos a las 9.30 de la mañana del lunes. Muy bien. O si no, allá a las conferencias y a las mesas a partir de las 4 de la tarde. Muy bien. Aparte de eso, ¿cómo va la facultad? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha sido su experiencia a lo largo de este arranque y en este 2017? ¿Qué esperas? Mira, es una proyección que tiene la facultad de mediano y largo plazo. Tenemos que... Lo que estamos haciendo es posicionarla como una institución de primer nivel vinculado con la Fundación Gustavo Bueno, que es la institución y el sistema filosófico... ¿Y Gustavo Bueno, quien viene es hijo de Gustavo Bueno? El hijo, Gustavo Bueno Sánchez. También es filósofo. Claro. Profesor de la Universidad de Uribe. Perdona, ignorancia. No sabía que el hijo también lo era. Sí, sí, sí. Entonces, estamos posicionando a la facultad y a la filosofía como una disciplina fundamental vinculada con los procesos políticos de la ciudad, implantada políticamente y que, por tanto, adquiere una relevancia en cuanto a las discusiones, ¿verdad?, cotidianas. Cualquier problema cotidiano es susceptible de ser interpretado filosóficamente porque, en realidad, ese es el origen histórico de la filosofía. Entonces, queremos romper de manera radical con las interpretaciones a la luz de las cuales la filosofía o el filósofo, ¿verdad?, está aislado del mundo, ¿verdad?, está pensando en lo sublime o en lo eterno. No, nosotros estamos involucrados con los problemas políticos de la ciudad y del país, por eso tenemos las conferencias y las tertulias. La licenciatura está en marcha, es un programa de cuatro años, diseñado desde las coordenadas de la Escuela de Filosofía de Oviedo, tiene una implantación histórica y política muy concreta, no se empieza con la historia de la filosofía, sino que se empieza con la historia contemporánea y entonces lo que estamos haciendo es perfilar un espacio de racionalidad crítico, pero involucrado políticamente con los problemas del presente y ese es el papel de la filosofía que estamos defendiendo. ¿Recibes nuevos alumnos pronto? ¿Habrá un inicio? Bueno, arrancamos el próximo ciclo en agosto. ¿De verdad? Entonces, estamos por iniciar una campaña de promoción muy intensa. Hay un cambio de identidad, si recuerdas los gráficos que trajimos en la primera entrevista, han cambiado, tenemos ya una nueva identidad, un nuevo logotipo, exacto, el de la Facultad de Filosofía de León y también vamos a los diplomados... No hemos dicho nada que está en el Instituto Oviedo y que forma parte también. Desde luego, la alianza es Instituto Oviedo y la Fundación Gustavo Bueno. Los diplomados que son en Historia, en Fer, Religión del Mundo Actual y Filosofía para Líderes terminarán en abril más o menos y para el próximo semestre tenemos ya una nueva oferta de diplomados vinculados yo creo fundamentalmente con el análisis político de cara a las elecciones de 2018. Entonces, queremos ofrecer también un diplomado en análisis político estratégico, una cosa así. Muy bien. Pues, les agradezco mucho que nos compartan esto. Te quería preguntar también el diálogo con las otras escuelas de filosofía que existen en Guanajuato, con el CEFTA y con la facultad, o ya nos facultad, la división de Guanajuato, de Humanidades, ¿cómo se da esto también? Sí, desde luego, están todos convocados al Congreso, mantenemos una relación a través de redes sociales con la Universidad de Guanajuato, el Centro Tomás de Aquino y también con las universidades de la Ciudad de México, con la Iberoamericana y fundamentalmente con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Qué bueno, muy bien. La cuestión es articular o perfilar un centro de convocatoria de la discusión filosófica e incrustarlo en las discusiones políticas del presente. Hay que ver esta serie de televisión catalana que se llama Merlí. Fíjate que me la recomendaron pero no la he visto todavía. No sé por dónde... Un profesor de filosofía dando clases en una preparatoria es muy divertida y está bien hecha. ¿Sí? Ah, mira, pues no la he visto yo. Aunque ya me la mencionaron. Sí, ya te lo habían comentado. Y donde se demuestra que la filosofía tiene que ver con todo, sobre todo con los problemas de los jóvenes en formación. Claro. Es un pensamiento estratégico y sistemático. Por lo menos tal como la concebimos desde nuestras coordenadas. Muy bien. Muchísimas gracias. Éxito con el Congreso. Creo que lo van a tener y a lo mejor por ahí nos vemos. Muy bien. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Muy amables. Después un día hablamos de animalismo en particular, ¿no? Sí, sí. Yo encantado. Yo encantado. Muy bien. Perfecto. Déjenme hacer una pausa. Continuamos en el programa.